¿Cómo puede ese tema de la inigualdad convertirla en una conversación global? ¿O ya se ha convertido una? La economía de mercado demuestra que si no hay fuerte intervención regulatoria en alguna forma de los poderes públicos la economía puede crecer pero a su vez crece la desigualdad aumenta la riqueza y aumenta el número de presos pero en aquellos países como el modelo escandinavo como en Suecia hay que cerrar cárcel porque hay pocos presos al parecer los países más equitativos que mejor distribuyen son los que tienen un espiral delictivo de carácter menor no puede ser casual con esto no quiero decir que toda la delincuencia sea consecuencia de la desigualdad pero la desigualdad construye frustración La democrática socialista Michael Harrington usó que la desigualdad de la inigualdad no solo era buena para el mundo desarrollado sino también para el mundo desarrollado la economía avanzada ¿Qué es tu sentido de esto? que está necesitando que está necesitando porque el mundo se ha globalizado ya no podemos considerar que los pobres de África son de África son del mundo y lo que pasa en América es un problema de los latinoamericanos es un problema del mundo y el hombre tiene conocimiento y capacidad y recursos gastamos dos millones de dólares por minuto en presupuestos militares dos millones de dólares por minuto es una fortuna la concentración de la riqueza que lleva de la mano la concentración del poder político indirectamente porque los grandes núcleos que concentran riqueza consiguen decisiones de carácter político que a su vez las favorecen en el reparto de bienes y en el trabajo en la sociedad es decir la concentración de poder económico significa una bofetada a los derechos de la democracia elemental no se gobierna con sentido de equidad se gobierna mucho más a favor de los intereses de los más poderosos y eso a su vez precipita aumenta la tendencia a la concentración por ejemplo lo podemos ver con las políticas fiscales parece que que cobrar el impuesto a los más ricos es una cosa este peligrosa este desusada negativa ¿qué sentido tiene esa acumulación despiadada? nadie puede comprar más vida de la que tiene ¿cuál es el sentido de semejante acumulación desaforada y después no tener recursos para gastar en cosas útiles a favor de la humanidad? el hombre puede construir ríos nuevos el hombre puede cambiar el clima del desierto toda la devastación que ha hecho el hombre se invierte la puede retrovertir si los chinos fueron capaces de hacer una muralla de tres mil y pico de kilómetros hace miles de años con trabajo esclavo el hombre hoy es capaz de ser habitable el Zara pero necesita invertir recursos a favor de la vida y no despilfarrar recursos como está despilfarrando aquello de Roma pan y circo es una verdad verdadera no es casual naturalmente que el común del norteamericano aspira hacer él también un hombre rico su escala de valores es la imitación de aquellos que tienen más peso y que están dominando naturalmente no se va a ver en el espejo de sus iguales no es un problema de Estados Unidos es un problema del mundo en Brasil sacaron 40 millones de de la pobreza hoy componen escalones de la clase media cuando le hacen encuesta a la gente la gente dice no esto es mérito del esfuerzo personal esto es mérito de la creencia religiosa que tengo un mínimo de gente dice esto puede ser consecuencia de las medidas políticas que se tomaron la gente no relaciona eso porque la dominación no es un problema de ejércitos no es un problema de fuerza bruta es un problema de ideas que componen el pensar común y corriente de la gente lo que cultivan los medios y da como resultado eso la gente termina a veces votando por gente muy distinta a la que significa la defensa de su propio interés de su propio interés la experiencia la faña de su propio interés laplic bande de su propio interés es un problema que le bedrooms y el problema que le influence al comer de su propio interés el problema e que le phenomenal